Frater Funky se copió el Club Penguin True, boludo Es verdad, ya había pensado en eso Cómo no se me ocurrió a mí antes Se lo voy a chorear igual, eh Perdón Ale, pero Te lo voy a chorear Insta Vamos a jugar Club Penguin, boludo Vamos a chorearle a Ale Juan Este video Te pido perdón, boludo Create a new penguin Yo lo tenía azul Penguin name Franquito M ¿No tiene música esto? Hola Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué nostalgia, boludo Qué nostalgia el pingüinito Ah, ¿cómo se bailaba? Acá Jeje Clave, boludo ¿Dónde era? Acá, nightclub Ahí era que era ¡A la mierda! Tanta gente ¿Están cogiendo esto? Me parece que están roleando que cogen Están re turbios Yo me quiero comprar un puff, eh Antes que nada, me quiero comprar un puff Acá era, en la plaza Acá, quiero comprarme un puffel Yo tenía uno ¿Qué? No me deja No podía de chiquito porque no tenía plata Y ahora no puedo porque no me deja Qué injusticia Ya fue, vamos a jugar el jueguito de la tecla, boludo Que a mí me gustaba jugar de chiquito Franco, el juego está abajo Ah, bueno Muy buen servicio, bro, gracias Este es el juego, pero ¿Dónde juego? Acá, boludo Esto era, chaval ¿Alguien me explica por qué no tiene sonido? Sin música no puedo, eh Sin música no puedo Callate, trola ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Friday the Funkin' versión calamardo O sea, hay que decir Esto hay que decir que está mucho mejor que el Friday the Funkin', eh Está mucho mejor, boludo Mirá cómo baila el personaje, boludo ¡Ay, verga, verga, la cago! ¡Versión tricky! Sí, está más difícil, eh ¡La puta! ¡Ojo! La música está más larga igual ¿Se habrán basado en esto? Yo no creo que se hayan basado en esto Muy buen baile, eh Amigos, soy más larga, no sé por qué Amigos, estoy acostando una banda Y creo que si llegás a un combo ¿Vieron que las luces de arriba se prenden? Creo que es por el combo eso ¡Vamos! New song A ver otra canción nueva Esta, a ver A ver, a ver, a ver Esta yo la quería jugar pero me olvidé, boludo ¡Quemón! No, ¿y ese Friday Night Funkin'? ¿Viste? Friday Night Funkin' se copia del Club Penguin, amigo No digas eso que es el video que subió a LeWang ¿En serio? Sí Le podría haber puesto ese título Pero me comió el video, boludo Ya fue lindo, ya fue, lo dije yo ¿Verdad? ¿Es un temor? ¿Sabés qué puedo hacer? Un video probando los minijuegos de Club Penguin Todos, ¿se lo ves? Probándoles todos en un propio video Porque había unos que estaban buenos, eh ¡Pim, pim! ¡Uf! Soy buenardo, amigo Es difícil, Florencia ¿Vos te piensas que es fácil esto? ¡Es re fácil! Yo nunca, de chiquito nunca puedo hacerla difícil, eh Yo la hacía normal, arre Pero de chiquito, otra cosa El chabón se pasaba la de Triki y perdía en el Club Penguin, ¿te imaginas? ¡Bien, boludo! Estaban difíciles estos, eh Cuando llegabas al combo ¿Qué pasaba, boludo? Cuando llegabas al combo, ¿pasaba algo? ¿Bailabas y algo? Sí, se prendían las luces de la disco ¿En serio? Ok, lo voy a poner en New Song Ahora, lo voy a poner en Easy Para probar el combo Club Penguin en Easy Franquita se pasó en Triki Y no puede pasar Club Penguin, boludo ¡Uy, barren lento! ¡No te lo puedo creer! ¡Perfecto! Para vos, computa Para vos A ver Es para el combo Es para el combo Sabes que estoy viendo que lo pierdo, ¿no? Es para el combo ¿Viste que hay más gente? Para, para, para Para, para, we, 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 we Para, we, 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 we Ojo ¿Qué pasó ahí? Yo a los diez años Lo revivía esto, boludo Esto lo revivía yo a los diez años, boludo Para vos, triki Para vos, triki Bueno, pero re lento Muy lenta la flecha, boludo Bueno, pero está Está pensado para niños Pensemos eso, ¿no? Ojo, eh 50 combo Ojo, ese baile Uy, ese baile es buenardo El baile de la sanguijuela Se llenó de gente la pista Me vino a ver bailar a mí A casa Witty Baila bien el pingüino de mierda igual, eh Te digo Hay que bailar así, eh Ojo Cayó una esfera Usted no lo está viendo Pero cayó una esfera ahí Para el final Buenardo Vamos Tiembla con bota, boludo Tiembla con bota Y ese fue Friday Night Funkin En Club Edwin